La escritora Ángela Oliva nos cuenta la historia de Brigitte, una dama inglesa que es encerrada por un malvado conde. Tras ser rescatada por su hermana, huyen a Escocia. Allí Brigitte es secuestrada por un guerrero Highlanders con un corazón indomable, y a partir de ese momento ella hará todo lo posible por domarlo.